De repente, de repente, de noviembre ya me voy a San Vicente. De repente, de repente, de noviembre ya me voy a San Vicente. Y de repente a veces que se dice que... Digo un tanto de que da donde quieres San Vicente... Yo le pico, yo le pico, porque va a comer la gente Llegó el valle de México, hasta el río de los papás Pero ellos no me vayan, porque dicen que es tuyo, no De repente, de repente, en noviembre ya me va a abrazar mi gente De repente, de repente, en noviembre ya me va a abrazar mi gente Bienvenidos, bienvenidos amigos de las redes sociales En este momento me encuentro en Son Sonate Ustedes pueden observar, ahí está la Catedral, la Santísima Trinidad La Catedral, la Santísima Trinidad de Son Sonate No se pierdan este videíto, que lo vamos a tener muy bueno Con los bailarines cocoteros de Son Sonate William Coco y sus tardes alegres, acá en el Parque Rafael Campos de Son Sonate Así que, sigan viendo este videíto La Catedral, la Santísima Trinidad de Son Sonate La Catedral, la Santísima Trinidad de Son Sonate Ahí tenemos la Catedral, la Santísima Trinidad de Son Sonate trinidad esa es la catedral de son sonate catedral la tenemos en frente el parque rafael campos frente el parque rafael campos de un sonate ahí vamos a ver en este momento los bailarines cocoteros bailarines cocotero acá en el parque rafael campos el parque rafael campos de un sonate en el parque rafael campos de un sonate de forma de tomar la pared campos de un sonate del barrio campos de un sonate y en el parque rafael campos de un sonate Ese es lo que quieres ver Al tiempo de despedirnos El baile va a terminar Y me dijo, mi cariño No me vayas a dejar ¿Dónde ya me de casa? 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 ¿Qué tal es tú de mí? ¡Santa Ana! ¡Levanten la mano Santanecos! ¡Y toda la gente de San Salvador! ¡También tenemos amigos de Isaico! ¡Levanten la mano de Isaico! ¡Aquí tenemos amigos que nos visitan desde cada sucia! ¡Si no, que si no, que no cada sucia! ¡Ahí está, por bien todos los amigos! ¡Gracias! Bueno, vamos en esta oportunidad con más música porque estamos muchas personas acá de turistas así que les vamos a dedicar esta canción muy especial para todo el turismo nacional e internacional. ¡Suena! ¡Aquí tenemos amigos que me ha ido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!